En todo el país, alerta en Canal 26, tiene que ver con un accidente aéreo. Si se trata de un accidente protagonizado por una avioneta que cayó cerca de Boston, en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, provocando la muerte de tres personas. Eran los ocupantes de esta avioneta. Entre las víctimas hay un niño. Insisto, eran las tres personas que viajaban a bordo de esta avioneta que se estrelló contra una casa. Los habitantes de la vivienda lograron escapar del devastador incendio que provocó el accidente. Esto lo dijo la policía del estado de Massachusetts. El avión se estrelló contra esta residencia privada en la localidad de Plainville, a unos 55 kilómetros al sureste de Boston. La Oficina Nacional de la Seguridad del Transporte está investigando ahora cuáles fueron las causas de este siniestro. La Agencia Federal de Investigación dijo que la avioneta despegó del aeropuerto de Lancaster, en Pensilvania, y que se dirigía al Norwood Memorial, del aeropuerto de Massachusetts. Reiteramos, se estrella una avioneta contra una vivienda en la localidad de Plainville, 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Boston, dejando el saldo de tres personas fallecidas. Los tres ocupantes de esta aeronave, entre ellos un niño. Las personas que vivían en esta casa pudieron escapar a tiempo de un voraz incendio que se originó tras este siniestro aéreo.